Bueno, Alberto, cuéntanos una cosa. Primero que todo, felicitarlos por este campeonato pasado. Tengo entendido también que vienen nuevos jugadores. Me imagino que ustedes están muy contentos de traer nuevo talento y con unas expectativas grandes, ¿no? Sí, sin duda. El éxito trae eso. Muchos de nuestros jugadores fueron transferidos a equipos de pronto de mayor poderío en el exterior. Algunos fueron a Europa y nos tocó hacer un cambio de roster. Pero bueno, muy motivados. Decidimos dar la oportunidad a jugadores de acá del patio, jóvenes, así que estamos muy contentos con lo que se viene. Oye, qué increíble que la Liga de Básquetbol sí le da la oportunidad a la gente joven a participar. Al talento joven. Al talento joven. Oye, hay tres equipos que no pueden participar este año en la Liga de Básquetbol y es muy triste porque uno de los factores es la parte económica. ¿Cómo se afecta la Liga con el hecho de que estos tres equipos no puedan participar? Y específicamente por el hecho de que Cali va a ser, como quien dice, la sede principal. Sí, mira, ese tema de Cali fue muy polémico al interior de la Asamblea porque porque en el momento en que el COVID tenía esta variante Omicron con los casos altos. Sí, se hizo ese compromiso de hacer la Liga en ese formato en Cali. Luego, gracias a Dios, baja a los niveles impresionantes los que estamos hoy, que prácticamente el COVID está desaparecido. Prácticamente todo se reactiva, pero ya están esos compromisos firmados. Hay muchos equipos, por ejemplo, el equipo del Chocó, que depende mucho de su taquilla, de los patrocinadores locales. Sí, los cimarrones. Entonces, de ronda, los cimarrones, depende. Entonces, esos equipos prefieren, como en el segundo semestre ya se va a jugar cada quien en su ciudad. Entonces, esos equipos que no tienen tantos recursos en el año prefieren guardar los recursos para cuando vayan a jugar en sus ciudades y no, digamos, para jugar este formato de tipo concentración en cálida, además que es solo dos veces de competencia. Entonces, eso fue lo que generó que muchos clubes, aprovechándose en un clausulado que permite no participar cuando se juega en este formato de burbuja, se tomaron la decisión de esperar. Pero eso no, no creas que la Liga no va a desmejorar porque los siete equipos que están son equipos todos fuertes, lo cual va a ser una Liga muy competitiva, muy pareja, con la mayoría de los jugadores colombianos buenos repartidos en estos siete equipos y no en doce, todavía en Colombia no tenemos tantos basquetbolistas de nivel colombiano para tantos equipos. Entonces, creo que esta Liga va a ser muy competitiva. Entonces, podría incluso ser todavía más competitiva sin tener estos tres equipos, porque quizás el... No, son tres. Son tres equipos, parece. Son los Cimarrones, Cóndores de Cundinamarca y los Piratas. Que es el nombre como que más da fuerza, porque recordemos que Pirata es de los equipos franquicias y es la capital del país. Y Cimarrones es subcampeón el año pasado, pero según lo que dice Alberto, es que quizás la Liga puede ser todavía más competitiva, porque el talento se va a repartir entre siete equipos en vez de diez, ¿no? Sí, correcto. Y exactamente, son tres, porque hay un caso que es el equipo de Motilones de Puta, que el tema de ellos es que han tenido dificultades para pagar unas deudas que tienen con la división profesional y con la federación y algunos jugadores. Y en el estatuto acá, el equipo que no esté al día con sus deudas no puede participar. Entonces, eso es lo que ocurrió con Motilones. De pronto, por eso tenía la cuenta que era un equipo más. Pero sí, mira, sí es cierto eso de que los jugadores se reparten. Además, en esta temporada hay que tener dos colombianos en cancha obligatoriamente. Antes se permitía uno solo, ahora son dos en cancha. Y se ha repartido el talento entre menos equipos. Yo creo que va a ser una Liga de mayor nivel competitivo. El año pasado, por ejemplo, nosotros cuando jugábamos con Cóndores de Cundinamarca, por ejemplo, nosotros le ganábamos por 30, por 40 puntos. Yo creo que eso no va a ocurrir ahora con estos siete equipos que están. Pero sí, sin duda, mira, a nosotros el presupuesto del año, el 66% lo guardamos para el segundo semestre. Porque vamos a jugar en Barranquilla y porque vamos a jugar la Copa Libertadores de Balocesto. Entonces, la Junta mía también me dijo, mira, haz un equipo competitivo, demos la oportunidad a gente del departamento, pero guarda la mayoría de los recursos para cuando estemos jugando acá en Barranquilla y cuando juguemos la Copa Internacional, que es en octubre. Entonces, obviamente a nosotros no nos impide participar, pero me imagino que otros clubes sí. ¿Y cómo ha cambiado esa nueva regla de los dos colombianos? ¿Cómo ha cambiado la estrategia de ustedes en conseguir jugadores? Porque yo sé que Titanes ha sido muy exitoso en encontrar jugadores de otras partes y han llegado aquí a ser figuras en el equipo. Están verdaderos refuerzos, no llegan a pasear, a calentar la banca. Incluso Titanes, como mencionaste, ha ayudado a muchos jugadores, no solo colombianos, pero de otras partes, a brincar a otro nivel, a una liga todavía más competitiva. Entonces, ¿cómo ha cambiado ahora la estrategia para armar el equipo? No, la estrategia básicamente fue traer, trajimos tres jugadores veteranos internacionales muy importantes. Uno que se los recomiendo mucho para el partido del 21, que ese fue otro logro ahí. Me imagino que ahorita cerramos con eso, pero el 21 de abril, digamos, la gestión que hicimos de querer jugar en Barranquilla, logramos que nos dieran el juego inaugural el 21 de abril aquí en Barranquilla, porque para nosotros era impensado ya después de tres años no jugar en Barranquilla, por lo menos un partido. Y para ese día hay un jugador que se llama Heisler Guillén, un tipo que jugó mundiales, campeón de América, campeón de la Copa Libertadores de Básquet, como el Guaros de Lara, campeón de Liga Sudamericana. Es un tipo con una trayectoria impresionante, capitán de la selección de Venezuela, digamos el de los tres mejores guardias de Latinoamérica, y lo tenemos acá, Heisler Guillén, que es la contratación de la temporada. Tenemos a Mauro Olivie o Ernesto Olivie, que fue el mejor jugador de la temporada pasada, el MVP de la Liga, lo logramos retener. Y tenemos a Michael Hicks, que es un panameño americano, también con una trayectoria impresionante, un tipo veterano. Es el jugador, miren este dato, es el jugador activo de mayor edad en Latinoamérica. Tiene 45 años, pero parece, parece, pero parece de 30. El tipo fue el MVP de la Liga de Maraná. Entonces ahí les de unos datos para el 21 de abril, para hacerle seguimiento a eso. Y obviamente los jugadores colombianos tenemos a Tony Trocha, que ya ha estado con nosotros varias veces. En un momento Tony fue transferido a Boca Juniors, después estuvo ahora en Europa, y ha regresado al equipo. Pero miren lo que nos ha tocado a nosotros. Nosotros tenemos un jugador como Hansel Atencia, que estuvo tres temporadas con nosotros, se fue al Oviedo de España. Teníamos a Juan Diego Tello, que también fue figura con nosotros, está jugando en el básquet de Lituania. Bueno, Tony se había ido al Boca Juniors de Argentina, que lo logramos que regresara. Y Yannou Cavachi, que es el gerente deportivo. Sí, toca la decisión de parar de jugar o de retirarse, dejar de jugar. Y obviamente le ofrecimos la gerencia del club. Entonces son, estoy hablando de cuatro o cinco jugadores que se nos van. Jonathan Rodríguez firmó un contrato impresionante en el equipo de Capitanes de Arecibo, que es el equipo más grande de su país. Selen Zafar también recibió una oferta buenísima para jugar en Argentina. Entonces se nos desarmó el equipo, pero no pasa nada. Volvemos a empezar. Gracias a Dios. Y vamos a volver a pelear. Pero sí, lo que tú decías al principio, que nuestros jugadores, gracias a Dios, hemos logrado que se potencien y que de titanes salten a ligas un poco más fuertes y a ganar más dinero y que salgan adelante. Ese jugador Guillén no será familia de Ozzy Guillén. El ex-Basic. No creo, pero bueno. Pero son venezolanos. Tienen que tener alguna paratela. De pronto, de pronto. Benjamín Gutiérrez. Bueno, Alberto, con las buenas tardes. Lo primero es, qué sorpresa nos van a dar el día 21. O qué nos tienen para la hinchada que después de tres años volver a ver el equipo. Y la otra pregunta es, háblanos de un jugador que viene de México, Diego Altamiranda. He podido tener algunos contactos con el hombre. Él es barranquillero, pero estuvo en México jugando. Así es. Bueno, te cuento. El tema del partido me tiene muy contento porque desde noviembre del 2019 no hacemos juego oficial en Barranquilla y para nosotros esa es una parte fundamental del deporte. Uno armar un equipo o preparar un producto deportivo y convocar a la gente a ver si se compra la boleta. Ahorita los escuchaba con el tema de la boletería del partido de Junior Fluminense. Y para las empresas deportivas ese es el momento de la contada importante. ¿Qué vamos a tener ese día? Lo primero, para que nos acompañen todos y podamos también rifar algunas boletas, regalarle boletas a los oyentes. Vamos a hacer un homenaje a Jaime Echenique, el primer colombiano en jugar en la NBA. Barranquillero a mucho honor. Jaime llega el martes 18 de abril a Barranquilla para recibir un homenaje como se merece por ese logro tan importante. Entonces vamos a tener a Jaime Echenique, le vamos a entregar una placa y le vamos a hacer un homenaje para que reciba el aplauso de la fanaticada del básquet barranquillero que se lo merece. Primero que todo, vamos a tener a Checo Acosta haciendo el himno, el himno nacional. Vamos a tener también un show central, una especie de comparsa de baile con un show de estos tipos de hip hop que bailan y vamos a tener a una compañía de baile que se llama Las Más Más que van a hacer un show de baile ahí. Vamos a develar el quinto banderín en una ceremonia, vamos a colgar ahí en el coliseo el quinto banderín de titanes. Obviamente vamos a tener el show de luces, vamos a tener una zona VIP en la parte de atrás del aro que da el aro que da hacia el parque Sudisalcedo. Vamos a tener una barra ahí de City Dreams y vamos a tener unas salitas para el que quiera sentarse, tomarse algo. Guti, escuchaste eso. Escuchaste, Mateo. Y a las Más Más, averíguense ahí por las Más Más que van a hacer lo que llamamos nosotros las Titánicas. Las favoritas de Guti, las favoritas de Guti. Vamos a tener ahí a las Titánicas, obviamente dando vueltas por todo el coliseo. La idea es tratar de hacer algo un show de entretenimiento muy, muy bueno para que la gente quede picada y en el segundo semestre nos acompañen que vamos a tener 18 partidos de local del semestre entrante. Entonces vamos a tratar de comprimir todo ahí en un solo partido que sea una experiencia. El partido es a las 8 y media de la noche, va a ser transmitido por Wingsport y la boletería va a estar en tu boleta a partir de mañana. 20 mil pesitos la boleta, una sola ubicación. Entonces vamos a tener a Jaime Chenique, vamos a tener al Checo Acosta, vamos a tener la Titánica, las más más, show ahí de otro carnaval. Sí, vamos, tenemos que ir en un solo partido tratar de mostrar todo lo que podemos presentar porque esto es un producto de entretenimiento. Sabemos que también es deportivo pero la idea es que esto es un plan de entretenimiento. 100% 100% entonces la idea vamos a tener música, show, artistas, de todo y Jaime Chenique que estoy muy feliz de que me haya aceptado la invitación viene desde Washington el martes porque creo que también y vamos a tratar de poder hacer ahí antes o después del partido un espacio para ustedes los periodistas porque vale la pena hablar con Jaime. Yo sé que a veces el deporte colombiano tenemos béisbolistas en grandes ligas, ciclistas, futbolistas en el exterior pero basquetbolistas allá tenemos uno solo hay que aprovecharlo Alberto tú no quieres formar parte del fútbol porque es que con todas estas ideas que tú estás dirigiendo oye poner ese sabor en los partidos de fútbol sería increíble pero se necesita una persona como tú a lo mejor tú eres el que te nombren a ti presidente del junio yo sé que bueno lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo en el sistema cardinal y yo sé que Guti ahí metió dos preguntas en una pero quería preguntarle rápidamente antes de terminar sobre Bachi y sobre la importancia de tener un ex jugador como gerente deportivo del equipo y si no se arrepintió de pronto le voy a contar una anécdota de Bachi yo le propuse a Gianluca retirar la camisa el día el día jueves 21 retirar la camisa y me dijo todavía no así que puede ser que más adelante que se eche para atrás de pronto se echa para atrás me dijo que no estaba convencido pero que hoy el sentir era ese pero mira Gianluca es es administrador de empresas de la Universidad de La Sabana y tiene una maestría en la Universidad de Milán de Italia es un tipo superamente preparado y nos ha servido muchísimo tenerlo ahí él incluso en las en cuando en los espacios que no haya temporada él estaba muy metido en el tema y claro que sí es un plus tener es un tipo que puede uno proyectarlo también para presidente de la federación de baloncesto o cualquier otro cargo federativo porque es un tipo muy inteligente muy brillante y muy preparado acá lo tuvimos acá lo tuvimos en el estudio y la manera como se expresa es un tipo maravilloso y ahí en el fútbol nos han llamado digamos y hemos hecho algunos acercamientos para ayudar al equipo en algunos temas pero en su momento en su momento seguramente podremos buscar la manera de unirnos y echar para adelante lo que es Caimanes Junior y Titanes unirnos más los tres clubes trabajar de las manos y apoyarnos me parece genial ayudarnos entre los tres para potenciar el deporte de Barranquilla creo que nos falta eso trabajar unido y cruzar la fanática de la hinchada de cada uno de nuestros deportes unirnos para ser de las una sola familia del deporte barranquillero Caimanes el Junior de Barranquilla y los Titanes estamos en mora de unirnos las tres organizaciones ojalá ojalá lo que tú dices se haga realidad muchísimas gracias Alberto Caparroso por estar con nosotros bendiciones y bueno muchos éxitos de verdad bueno un abrazo grande y los espero el 21 de abril en el colisario ahí estaremos vamos a estar ahí vamos a estar ahí con la titánica bueno eso yo voy por el básquet yo voy para hablar con Jaime Echenigue perdón no me metes en el morbo no me metes en el morbo bueno Alberto muchas gracias un abrazo estimen todo es est y l luego es la 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 lord part